Tengo un amigo que por redes sociales amenaza a mujeres que visten provocativas. Tengo un amigo que dice cosas desagradables a las niñas. Tengo un amigo que toca a las chicas sin consentimiento. Tengo un amigo que piensa que si una mujer viste con ropa ancha es lesbiana. Tengo un amigo que llama guarra a las tías. Tengo un amigo que en su relación prohíbe a su novia ir a ciertos sitios. Tengo un amigo que cada vez que ve a una mujer le dice algo. Tengo un amigo que tuvo una experiencia con abuso sexual con las redes sociales. Hemos empezado por el final. El taller de coeducación impartido por la Fundación Iniciativa Social a este alumnado de Gelbes en Sevilla pretende sacar a flote esas actitudes machistas que conviven con nosotros y que en demasiadas ocasiones se les resta importancia, se normalizan. Plasmarlas en un papel y colocarlas en las paredes del centro hacen que tomen su verdadera dimensión. Mi persona favorita es Marta. Ajá. Y persona Atenea. Y una persona importante para mí, María José. Una persona importante, Diego. Yo siempre le pregunto, ¿a quién le preguntas por los calcetines? A mi mano. Normalmente. Lo que hacemos en un primer momento, porque vemos que es necesario, es hacer un pequeño juego, una pequeña dinámica para que los chicos y las chicas entiendan que estamos hablando de género y que ellos y ellas sean los que me digan una desigualdad de género, en este caso la que tiene que ver con los cuidados y el trabajo, es decir, la remuneración. Después de eso, lo que se pide es que hagan una dinámica asamblearia en la cual se posicione dependiendo de si se sienten o se identifican como personas feministas, machistas, ni machistas ni feministas. Y que no posicionarse, lo único que hace es que esa rueda de normalidad, supuestamente, siga funcionando. Para mí el feminismo es el único que yo sepa, el único movimiento que sí que de verdad busca la igualdad entre los hombres y las mujeres. Yo en feminista. ¿Por qué eres feminista? Porque yo pienso que todos debemos tener los mismos derechos y tener igualdad. Porque yo, por ejemplo, me posiciono ni machista ni feminista porque no sabía qué era exactamente el feminismo. A lo mejor se piensa que feminismo es ser feminazis, por así decirlo, que quieren que el poder sea para la mujer. El feminismo lo que busca es la igualdad, ya que yo pensaba que el feminismo era sobrepasar los derechos de los hombres, tanto como tenemos entendido que es el machismo, que es la postura del hombre superior a la de la mujer. En la segunda parte del taller nos centramos más específicamente en la violencia de género y, sobre todo, en cambiar el foco de la violencia de género. No de quién la sufre, que también, sino desde dónde se ejerce y por qué se ejerce. De forma que vean ejemplos audiovisuales de situaciones de violencia de género y puedan identificar si eso es violencia o no es violencia. Cuando un hombre le decía a una mujer que no se pusiera eso, yo eso no sabía que era violencia. Y me creía que violencia era cuando pegabas a la persona. Yo tengo concepto de que la violencia es física, psicológica y, hablando, creo que para mí es más duro. Depende de la persona. La psicológica, si es, por ejemplo, un amigo tuyo y no llega a la violencia física, pero psicológicamente sí, pues creo que eso es más duro. Hay un punto que todos saben que es un chiste, que es broma y no pasa nada. Pero cuando se pone a un punto que el receptor se siente incómodo, eso es donde se convierte en violencia. Creo que eso está muy mal, que eso por nada en el mundo se puede consentir, que cada uno es libre de cómo se viste, de cómo se expresa, si quiere llevar tatuajes, si quiere teñirse el pelo, si quiere vestir como sea. Y me parece que personas que quieren manipular a otras personas para su beneficio, entre comillas, pienso que lo mejor es alejarse de ello y ya está. ¿No te das cuenta de que no has sido de violencia? No hay ni más ni menos violencia de la que ha existido siempre. La cuestión está en que ahora se denota, se señala y se nombra esa violencia. Niña, ¿dónde está tu madre? ¡Páralo un premio! O sea, se ve un cambio muy grande que es que las chicas reivindican sus derechos y le dicen a su compañero, oye, se acabó, tú no vas a seguir violentándome. Pero los chicos todavía no han protagonizado ese cambio. Entonces, cuando estamos, como poniendo en tela de duda cuál es su identidad masculina, muchos chicos lo que hacen, algunos chicos lo que hacen es revisarse, y los hay, pero hay otros chicos que lo que hacen es reafirmar esa identidad. Cuando finalizamos un taller de estas características con el alumnado de cuarto, suele haber una llamada de WhatsApp, un mensaje de texto, en el que se nos comunica alguna situación vivencial o se nos pide ayuda para alguna amiga. No son muchas, pero sí que son algunas. Me preocupa un poco porque esos niños, o sea, que ahora son adolescentes, llegarán a ser adultos. Pero bueno, supongo que también es un poco de la inmadurez y que lo sueltan desde la ignorancia. Es algo que me preocupa porque cada vez los jóvenes no saben de este tema bien, y pues tratan a las personas y pues no saben que eso sea violencia y sea esas cosas. Yo obviamente no me considero machista porque yo no me creo superior de ninguna mujer, y tampoco considero que una mujer sea superior hacia mí, y yo veo siempre las cosas en mi punto de vista desde un punto neutro. Lo que me ha llamado la atención es que nadie se haya sentado en el sitio de machismo. ¿Por qué te ha llamado la atención? Porque creo que hay gente que es machista y no se ha sentado ahí. Tengo un amigo que cuenta muchos chistes machistas. Esa verdad es que un tipo de humor negro vale hasta un cierto punto, pero tan chiquito no lo veo normal. Hay unos chicos en el instituto que piensan que ellos pueden hacer cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa y nadie les va a decir nada. Yo en mi ámbito, personalmente, sí que he vivido no situaciones machistas de abuso y nada de eso, pero como he comentado antes en mi clase, lo típico de estar en una parada de autobús o algo, de que los coches se paren, te piden, te miren, y eso es algo que te hace sentir muy incómoda, muy impotente, sobre todo, y que es algo que sinceramente me parece, no sé, como muy que me disgusta de esta sociedad de hoy en día. Queda mucho trabajo por hacer y en muchos ámbitos. Hoy estamos específicamente hablando de coeducación, pero creo que el cambio igualitario de la sociedad tiene que ser algo que se debe de promover desde todos los ámbitos. Y teniendo en cuenta también que la perspectiva de género tiene que incluir una perspectiva relacional. Si le hablamos a las chicas de género, tenemos que hablarle a los chicos y tenemos que saber hablarles a los chicos también para que entiendan cómo es el género y que no partan de una actitud defensiva, porque están entendiendo que género significa mujer y eso lo que les hace es que no entienden por qué a ellos le dan charlas de género, le hacen intervenciones sobre género. Porque creo que la gente de esta edad, sobre todo, no es realmente consciente ni de lo que significa el feminismo, ni de los casos que hay de violencia de género y realmente es más importante de lo que nos pensamos. A mí me ha parecido bastante bien, bastante educativo, ya que mucha gente no sabía que esas cosas del machismo, el feminismo y la violencia de género, etc. Y pienso que deberían seguir haciendo eso en más centros porque ayuda mucho a la gente a que conozcan más sobre esos temas. Muy bien, porque nos ha ayudado a conocer más sobre la diferencia entre feminismo, machismo y eso. Muy bien, hemos aprendido cosas que muchos no sabíamos y pues así hemos podido conocer más sobre el feminismo y tal. No, no, un segundito, un segundito. No, un segundito, un segundito. No me digas, Saúl, que me puede pasar lo mismo que una mujer. Di, yo te he preguntado, ¿tú a qué tienes miedo cuando vuelves solo a casa? No, un segundito.